Pero no entendía que el enemigo así como da te pide, y entonces el cazador que arma lazos me estaba pidiendo la vida que me había dado. El poder que había tenido las mujeres, el vicio, me lo estaba pidiendo todo, porque ya era el momento. Y en ese momento yo traté de luchar y soltarme y no pude. Cuando yo vengo me levanté, se desapareció. Salgo a la calle y no lo vi ese día, llego en la noche a la casa, y cuando llego en la noche a la casa me voy a lavar las manos y me empieza a salir sangre por la nariz, por la boca, y empiezo a vomitar sangre. Al mes era un saco de huesos sobre una cama y levantaba pesas, me gustaba mucho hacer pesas, y era un saco de huesos acostado en una cama. Y entonces después de tantos plumazos, tantos balazos, tantas veces que me quiso matar el enemigo y no pudo, iba con los médicos y me decían, usted no tiene nada, usted todo está bien, pero cuando llegaba a mi casa empezaba otra vez igual, con fiebres, con un montón de cosas. No me pudieron matar las balas porque Dios no lo permitió, pero de otra manera me estaba pidiendo al enemigo todo lo que me había dado. Y así fue como el güero empezó a perder su vida, llego. El gran güero, el gran macho, el hombre que andaba con arma y que todos los respetaban, y que hasta los del barrio se ponían a llorar porque él los pateaba y les hacía todo. El güero se acabó. Me tenían que cargar para que empecé a perder la vista. Y entonces se empezó a acabar todo. Cuando en ese momento pasa un día enfrente de la iglesia a la cual asisto, y se me acerca un muchacho, bajo como de un metro sesenta y dos, sesenta y cinco. Y se me queda viendo, y me dice, Hey, vato, where are you vato from? Me dijo. Entonces yo le dije que pandía había sido. Y le hice señas, hasta lo insulté. Me dijo, Jesús te ama, homie. He wanna change your life. Quiere cambiar tu vida, carnal. Él nunca te va a dejar abajo. He never gonna let you down. Me dijo, nunca te va a dejar abajo. ¿Sabes qué? Tú no sabes ni qué es lo que... Pero cuando él me habló así, yo sentí. Y dije, yo, este vato, ¿qué? Si anda con un saco, todo trajeado. ¿Por qué me habla así? Pero en ese momento me dejó con duele. Le dije, ¿y tú qué onda? Entonces, ¿qué chale? Le dije, me saqué una pistola que cargaba y se la enseñé. Le dije, a mí lo que no me deja abajo es mi cohete, carnal. Le dije yo, si yo no jale el mazo fue porque me quedé en la leva. Pero mi cohete nunca me va a dejar solo. Yo no creo en Jesús. Le dije, yo no creo en nada de eso. Porque todos dicen que es amor. ¿Y por qué yo viví como viví? Le dije yo. Y entonces, en ese momento me dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar lo que fui yo también. Se abre la camisa. Y se me queda viendo. Y ese hombre estaba completamente verde. Y me dijo, yo también fui la pandilla Playboys. Me dijo, en California. Estuve 15 años en la prisión de Pennsylvania. Jesús te ama. Y Jesús me sacó a mí de la prisión. Hizo las cosas que ha hecho en mi vida. ¿Cuánto nomás va a ser por ti? Me dijo, Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer la obra en tu vida. Me dijo, entonces vine. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, no quiero saber nada. Siguí caminando. Pero tanto fue el momento que un día me lograron llevar a la iglesia. Pero ese día estaba yo sentado. Y me dijo, hoy vamos hasta adelante. Y le dije, no, ¿sabes qué? No quiero. No me interesa ir hasta allá adelante. Y eso me dijo, bien, vamos allá adelante. Y me dijo, no, le dije. Y cuando oí una voz en medio izquierdo. Domego, tú nunca vas a poder salir de aquí. De la calle. Mira para atrás. Y me empezó a pasar todo. Todo lo que había hecho. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer así? Y empecé a llorar. Mira, ahora te vas a morir por eso que hiciste. Y empecé a ver todo. Empecé a pasar todo lo que había hecho. Y lo vi como que me hubieran pasado una película dentro de mi mente. Y entonces me regresé y salí corriendo. Y logré llegar a la salida. Cuando en eso un amigo, que era mi compañero de crimen, me llegó a sostener. Y cuando me estaba sostener, me dijo, vamos a la casa, amigo. Y me llevó a la casa otra vez. Yo no sé cómo hicieron, pero al siguiente domingo me lograron llevar otra vez. Pero ya estaba yo hasta adelante, estaba como tres días antes del púlpito. Y recuerdo que ese día, dice, dice el hermano apóstol Sergio Enríquez, se para. Dijo, ¿quiénes quieren ser valientes? ¿Quiénes quieren entregarle su vida a Cristo? ¿Quiénes han sido despreciados y necesitan el amor de un Dios que siempre te ha amado? ¿Quiénes quieren recibir el amor de alguien que tal vez nunca lo conociste, pero que Él sí te conoce? ¿Quiénes quieren venir aquí adelante y ser valientes? Y yo dije, órale, yo soy valiente. Yo no me chiveo a nada. Dije, yo quiero ir adelante. Quiero ver qué onda con mi vida. Estoy cansado de vivir igual. Y en eso trato de pararme. Cuando me paro, le digo a mi camarada de crimen, ah, me paro. Y él me dice, no, ve tú solo. Y entonces yo le digo, órale, pues al rebote. Ahí me las vas a pagar al rato. Le dije, yo me paré. Y cuando me logro parar, empecé a caminar para adelante. Y cuando en eso oigo una voz en medio izquierdo y me dice, tú eres basura y eres mi sirviente. Y nunca vas a poder cambiar porque tú me sirves de mucho. Por ti, me dijo, han perdido la vida un montón y me sirves. Me sirves de mucho, me dijo. Y empecé a llorar, pero yo quería ir para adelante y algo me jalaba para atrás. Y me volvió a pasar la misma situación. Además, me dijo, tú prometiste nunca más volver a llorar delante de nadie. Y me dijo, y ahí te van a ver llorar después de tanto que has sufrido. Me dijo, ¿quieres seguir llorándome? No, dije yo y me empecé a hacer para atrás. Cuando en eso siento una mano cargada a una camisa polo y me agarra del cuello. Y me llevó del cuello de la camisa y me empieza a arrastrar para adelante y para adelante contra mi voluntad. Y yo empecé a sentir algo extraño en mi vida. Y me empieza y me lleva para adelante. Y hubo algo que me pega en mis piernas y me doblan los gonces de mis rodillas y caigo. Pero cuando iba caendo, en el segundo que iba caendo, mis ojos tronaron. Y empiezo a vertir en lágrimas mis ojos. Y caí postrado. Y yo empecé a llorar. Y el enemigo me decía, no puedes llorar. Me decía, tú no puedes, eres mi sirviente. Y yo dije, no me importa, aquí está mi vida. Y ya no aguanto. Y en eso hay una voz en mi oído derecho que me dice, yo te he amado todos los días de tu vida. Y tengo un propósito bien grande para ti. Tú no sabes lo que eres para mí. Yo te he amado, me dijo. Y siempre te amaré. Y aún así como tú seas o como fuiste. Y lo que has hecho a mí no me importa. Yo te amo y te voy a hacer un hombre que muchos van a ver. Me dijo, y te voy a levantar y te voy a restituir todo lo que has perdido. Y hoy voy a hacer la obra en tu vida. Y empiezo a derramar mis lágrimas. Cuando en eso siento que algo entra en mi corazón. Y yo empecé a quedarme sin aire. Y dije, yo aquí me voy a morir. Pero no hay nada. Si yo muero aquí, dije, no me importa. Porque yo creo que Dios ya me perdonó. Si oí una voz en mi oído derecho. Que me habló y que me dijo que me amaba. Y en ese momento cuando sentí que me empezaba a perder el aire. Y dije, ¿qué está pasando? Me voy a morir aquí. Y yo pensé que algún paro cardíaco me estaba dando o algo así. Cuando en eso viene la voz y me dice. Antes, cuando eras niño. Tu corazón era una esponja que se había llenado de agua sucia. Me dijo, y hoy exprimo tu corazón. Y te doy agua nueva, agua limpia. Me dijo, porque voy a hacer cosas que tú no te imaginas contigo. Y empiezo a derramar mi amor sobre ti. Me dijo, y empecé a sentir el amor que yo nunca antes había sentido en mi vida. Un amor que yo no había entendido. Que estaba siempre ahí. Estaba al alcance de mis manos. Pero si tan solo yo hubiera volteado mi corazón. Y se lo hubiera entregado a Cristo. Antes no me hubiera pasado todo lo que me pasó. Y tal vez tú amigo que estás oyendo. Y que vas a escuchar esto. Óyeme bien. Tal vez tú no vas a correr por el mismo camino. Porque pueda ser el momento que vas a llegar a perder tu vida. A ti te lo digo. Jesús te ama. Quiere entrar en tu vida. Quiere hacer la obra perfecta. Para la cual Dios te mandó a la tierra. Porque tal vez tus padres te abandonaron. Pero dice el Salmo 27. Con que tu padre y tu madre te levantaran con todo. Y eso Jehová te recogerá. Porque eso fue lo que Dios a mí me dijo un día. Y hoy entiendo el propósito. Quiero contarte que Dios me ha dado el privilegio de poder grabar disco. Mi disco. Una producción. De tener un ministerio que cubro. Bajo cobertura de hermano apóstol Sergio Enríquez. Que se llama Aguila Siloé. Visión Pandillas. Dios me ha permitido trabajar. Y estamos rescatando a los muchachos de las calles. Quiero decirte que Dios te ama. Y que es el momento preciso para que tu le entregues tu vida. Si quieres hacerlo. Yo te invito. Podría contarte un montón de cosas. Pero a mí lo que más me interesa es contarte que Cristo hizo la obra en mi vida. Eso es lo más importante de todo esto. En Valde sería que me parara de darte un montón de palabras. Y decirte que fui muy grueso. Si en realidad. No te dijera. Que el más grueso en mi vida ha sido Cristo. Y el que ha hecho la gran obra en mi vida. Ha sido Él. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Si estás ahí escuchándome. Yo te voy a invitar. Si quieres recibir a Cristo. A hacer una oración de fe. Dile Padre Santo. Te entrego mi vida. Ya no quiero ser igual Señor. Restaurame. Renuévame. Hoy te entrego mi corazón. Entra en Él. Y nunca salgas de Él Señor. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida Señor. Perdóname mis pecados Señor. Sé que he sido un pecador. Te entrego hoy mi vida a Ti Señor. Te ruego Padre en el nombre de Jesús. Que me permitas permanecer siempre junto a Ti. Amén. 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 Gracias por ver el video